Aquí está Marichui. 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 Me estamos esperando porque nos termine su puente de la caperucita roja. Nos llevaste bien picados. Ay, pues no lo imaginé. Pues órale, vamos a terminarlo. Ya, ya, ya. Dejen el alboroto. Dejen el alboroto y pongan atención. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, ya, a ver Pues, pues la caperucita La caperucita no era lobo que le estaba trachando Y que el mundo a la hora la sorprende ¿A dónde vas tan sola por el bosque, caperucita? Oh, pues a llevarle comida a mi abuelita que está enferma ¿Al cánico de lobo? Se le hizo agua en la boca y corrió la raya hasta la casa de la abuelita Cuando llegó, tocó la puerta ¿Quién es? Yo Yo, abuelita Caperucita Y te traigo comida Entra, caperucita El lobo entró Y luego, luego que de volada Pues que se almorza la abuelita Híjole, si la comió Pues tan tititita Después que llegó la caperucita Y luego que se había metido en la cama Con el chal de la abuelita Pues que le tendría una trampotota fingiendo su voz No pasa, nietecita adorada Híjole, abuelita ¿Qué voz tan ronca tienes? Es para que me escuches mejor, hijita ¡Hola, sabuelita! ¿Qué ojotas tan grandotes tienes? Es para verte mejor, nietecita ¿Qué manotas tan enormes tienes? Es para acariciarte mejor ¿Qué boca tan grande tienes? ¡Pues para comer! Y pues el hombre lobo Es que saltó de la cama Y le anuncian también Ese merendo también a la caperucita Pobre caperucita y su abuelita Y luego se las comió para que Pues no para siempre Para siempre no, Sarita Mira, había un cazador Que ahí andaba atrás del canijo lobo Lo cazó ¿Le abrió la panzota? ¿Y qué creen? Pues que la caperucita y la abuelita salieron Salas y salas de la barriga del lobo ¡Adiós! 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 ¡Qué desastre! ¡Adiós! ¡Melson! ¡Ah, despiértate! Habrá algún día que nos traigan a los dos El cafecito aquí en la casa ¡Ay, ya! Déjate de jaladas Y ayúdame a recoger este tiradero ¡Adiós! 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 ¡Hola, Marichuel! ¡Chispas! ¡¿Qué bomoteín aquí o qué ovoles?! ¡No, hombre! ¡Parece que aquí hubo un bomardeo, no un cachalde! Como le voy a decir al licenciado, lo que quiero es que nos unamos para ayudar a quien lo necesite en el momento de estar en los tribunales o en alguna delegación Estoy totalmente de acuerdo Entonces, ¿cuándo cree usted que podemos empezar, licenciado? Bueno, por el momento no tengo ningún caso Pero usted sabe que nunca faltan esos jóvenes descarriados y desgraciadamente no tardará en suscitarse algo Cuando esto suceda, inmediatamente me comunicaré con usted para que juntos nos ocupemos a fondo del problema Bueno, hombre, si serán gachos, capaz que hasta bailo te den sobre mi retrato, ¿verdad? Hijo de nuevo, siento que las cabezas se me parten dos Pues claro, todo por culpa del destrampo de anoche A ver, entonces, ¿qué? ¿No me vas a pintar hoy o qué? Estás bien aplatanado, ¿verdad? Más o menos, pero ¿tú crees que se pueda trabajar con todo este tiradero? Y luego ni contar con Nelson para que me dé a limpiar Por eso ni te me agüites Me pasas una lanita y yo le hago aquí a las estontas Y ya, pues, rapidito te recojo y te limpio todo de volada ¿Sale? ¡Sale! Estuvo grueso el reventón de anoche, estuvo bien grueso ¿Qué desbarajos te hicieron, eh? Oye, ¿y a ti qué te pasó? Me dejaron que te fuiste de aquí corriendo Es que si me quedo, pues, que le saco los ojos al armador No, si te digo una cosa Si se vuelve a propasar conmigo, te lo jurito Pues que ahora sí que no me dejo, ¿eh? Si hasta me besoquio lo aboso, yo no me voy a dejar Y no se te puede tocar Es como el armador quiere la neta que no Es que no lo aguanto, hombre Me da asco, me da horror No lo soporto al tipo ese, hombre ¿Qué les hace falta, madre? Tantas cosas, señora Adelardo Ropita, artículos de limpieza, medicinas, comida Los niños necesitan tomar mucha leche Como le dije, gracias a personas como usted Podemos salir adelante Pero muchas veces nos vemos muy difíciles No dude en recurrir a mí cuando lo necesite, madre Carmel Gracias Dios se lo pague, señora Adelardo Mejor que Dios me pecone Marechuy no anda nada bien de la chuya, Adrián ¿Y por qué piensa eso, Candelaria? Porque de noche tiene pesadillas Y se despierta gritando Y me mete cada susto Hombre, ¿qué pa' qué te cuento? ¿Y le comenta a usted algo de esas pesadillas? Sí Que un hombre la persigue La agarra por atrás Y cuando va a ver quién es Se despierta Y siempre es lo mismo Marechuy nunca le puede ver la cara al tipo ¿Será que le pasó algo parecido? ¿O será que algún hombre le quiso hacer daño? Te estaba esperando Quiero hablar contigo, Juan Miguel ¿Algún problema con Mayita o con mi hermana Rocío? No, no, no Quiero que nos vayamos de viaje solo tú y yo Ay, Viviana Ahorita no puedo ir de viaje Pero güey, tú sí quieres ¿Sin ti? ¿Puedes llevarte a nuestra hija Mayita o a tu mamá? Quiero ir contigo Ay, Vivianita Ahora tengo un proyecto muy importante con el juez Velarde Y se tratan de jóvenes escarriados Si te interesan más que yo Me sacrificas por ellos Pues te equivoques Esta vez no te lo voy a permitir Cuando me encontré por primera vez a Marechuy Estaba como ida Y llamó rete harto la atención La vi sentadita En el quicio de una puerta Muy atontada Como flotando en las nubes Tres horas después Volví a pasar ¿Y qué crees? ¿Todavía estaba ahí? Le pregunté ¿Te pasa algo? Ella Se puso mal Pero no más quién está aquí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ayer me tuve que ir porque nunca llegaste ¿Eh? Pero pues es que me retacho, compadre Es que el pitamano solo quiso chambear Híjole Es que hubieran visto el destastre Todo estaba regado Y Vicente, el pintor, tenía un dolorón de maceta ¿Seguro? Por la guarapeta que se metió anoche en el reventón que tuvieron Bueno, voy a ver si ya están los tripones A ver, pásame mi café, por favor Sí, Cande, aquí está Gracias, gracias Nada Pues hoy me puse a limpiarle el tiradero y me gané una granita Y dice Vicente que el fiestón acabó ya amaneciendo Pero hoy a la noche hay otro ¿Y tú fuiste esa fiesta? Karina, Adrián ¿Y te divertiste mucho? No Esto me nomás un ratón Fígurate que no más me bailé Con lo que a mí me gusta mover el esqueleto Ah, pero esta noche, esta noche sí me voy a divertir Porque todo el grupo baila un antro Y pues el Vicente me invitó antes de venirme para acá ¿Vas a ir, Marichuy? ¿Y por qué no? No, Marichuy No vayas con ellos Apártate de esa gente Si esos vagos se destruyen a sí mismos No es tu problema Que los cuide sus familiares Viviana, eso sería una posición demasiado cómoda Lo egoísta de mi parte Sabiendo que en mis manos está la manera de ayudar a esos jóvenes Están perdidos, Juan Miguel Esos delincuentes no tienen remedio Sí tienen remedio Lo que necesitan es guía y comprensión Y aún el que parezca más incorregible Puede reaccionar positivamente Si hay algo que los tremezca Yo lo sé por experiencia propia ¿Experiencia propia? ¿Quieres decir que has tenido problemas de ese tipo? Ay, neta, Adrián Mira, esos chavos son bonanda y divertidos Bueno, casi todos, ¿no? Pero sí son simpáticos Y la verdad es que yo me la paso bien con ellos Y yo lo que quiero es divertirme ¿Divertirte? ¿Pero cómo divertirte? Pues bailando y así, platicando Y haciendo cosas divertidas Digo, para eso es la vida, ¿qué no? Digo, porque así se te olvida todo lo feo que tiene Pues así es esto Mira, Viviana Cualquier experiencia, aún la ajena Es buena si se asimila en forma positiva O sea, para bien Pues mejor deberías ocuparte de los tuyos Empezando por mí Y dejar que los demás Se las arreglen como puedan Mira, Viviana, lo siento Pero no te puedo complacer con ese viaje Que quieres hacer Ya de vuelta Sí ¿Cómo están los huerfanitos? Bien Ay, siempre que vas al hospicio regresas deprimida Debería prohibirte esas visitas No puedo evitarlo, Patricia Me dan pena esos niños sin un verdadero hogar Sin padres Sin tantas cosas de las que carecen Y que deberían tener Quisiera poder Creo que el hecho de no haber tenido hijos te ha afectado Quizá hubiera sido un consuelo para ti Haber adoptado a uno de esos huerfanitos ¿Qué te pasa, Cecilia? ¿Por qué lloras así? ¿Te hería al mencionar lo de la adopción? Y también lo digo por mí A mí también me hubiera gustado tener hijos Pero si Dios no nos los mandó Eso no me hace infeliz En cambio, tú sufres Sientes esa falta de un hijo más que yo No, no No es eso, Patricio No Entonces ¿Es que le has tomado especial cariño A alguno de los niños del hospicio? ¿Y quieres que adoptemos a uno de ellos? ¿Quieres que viva con nosotros Como si fuera nuestro hijo? ¿O nuestra hija? Pues me voy a poner estos, Cande ¿Qué te vas a ir de pantalones a la fiesta? Pues es que no es una fiesta, Cande Vamos a ir nada más a mover ahí el esqueleto Hay a un andro ¿Cómo la vas a hacer? ¿Está bueno, no? Pero, pues, ponte mejor un vestido concreto Tus taconcitos Te echas pinturita en la cara ¿Quién quita y conozca a su muchacho bueno para casarse? ¿Casarme? ¿Yo casarme? Pues claro, mija Ese día tiene que llegar Y me la queja ya es tiempo De que sientas cabeza ¿Cómo, no? Te enamores y te cases A no ser que, Adrián No, 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 no Yo no me voy a casar nunca, Cande, Laria No me voy a casar ¿A poco te vas a quedar para vestir santos? Yo nunca me voy a casar Yo nunca me voy a casar Ay, hija, no seas cerca Si una mujer necesita en su vida Un compañero Un compañero A quien querer Que le haga cariñitos a una Que te dé besito Que te apapache No, 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 no Que Diosito a mí me ando librando de esas cosas Pero, Marichu ¿En qué es tu problema? No, primero, muerta No, mira, Cande, no Mejor a mí no le toques Ya estuvo Casada, llora No, Patricio No quiero que adoptemos ningún niño del hospicio ¿Y cómo te veo llorar por ellos? No, pero Es que Me da tanta tristeza verlos ahí Tantos niños huérfanos Abandonados por sus padres Quien abandona a un hijo No tiene perdón ¿Cómo puede haber madres tan desalmadas Que renuncian a un hijo de sus entrañas? Vamos a adoptar una criatura, Cecilia Estoy seguro de que llegaremos a quererlo Como si de verdad fuera nuestro hijo Aunque yo preferiría una niña No, no No, 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 no quiero Cecilia, pero No, no, yo no quiero No quiero No quiero, no, no, no quiero No quiero, no, no, no ¡Ahhh! 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 ¡Chulo! ¿Vas a entrar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Órale! Hoy nos vamos a pasar de lujo Esta noche va a haber de todo Yo me apunto para todo ¡Ay! ¡Me estará alta toda la noche! ¡Ja, ja! Y tú y yo vamos a bailar toda la noche, ¿verdad? Mira, mejor ya ni me busquese A que vuelva a sonar ¡Bien! 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 Bueno, ahora sí que se va a poner bueno esto, ¿eh? Ándale Quiero hablar con usted, Juan Miguel Dígame, Anelia Se trata de Viviana Y bien sabe que mi única hija es para mí lo primero en el mundo Escucho Si usted sigue desatendiendo a mi hija, la va a volver loca Por favor, Anelia, no exagere Sea sincero conmigo, Juan Miguel ¿Acaso ya no está enamorado de ella? ¿Qué pasa? No está enamorado de ella Día que no está enamorado de ella, la va a volver a entrar en la casa Aquí es lo que está en la casa A cada una hermosca Día que está en la casa Conmigo, Juan Miguel Vamos a bailar mucho Ya, ya no la hagas de tos ¿Qué te estoy hablando? ¿China o qué? Claro que quiero a Viviana Onely Pero desgraciadamente ella no me comprende La culpa es de usted No considero justo que me hable así Porque sabe que no es verdad Usted siempre anda metida en su trabajo En sus libros Sin prestarle a mi hija la más mínima atención Por eso ella se desespera, se aburre La solución es ese viaje ¿Qué quiere hacer con usted? María Onely, ya le dije a Viviana Que por ahora me es imposible viajar Viviana necesita salir de la casa En bien de su salud ¿Usted qué es? ¿Qué es psicoanalista? Tiene que comprender que le hace falta Un incentivo Está muy nerviosa A tal punto que puede sufrir una crisis Si no la lleva de viaje Yo lo haré responsable de lo que le ocurra a mi hija Vamos a bailar, mi chico ¿No? Ah, ya no le hagas letos ¿Qué es que te va a bailar, mi chico, qué? ¿Eh? Ándale, nos arrancara Vamos a bailar Es que ya te dije que no, Mador ¿Qué? ¿A poco me tienes miedo? No me estoy muchísimo Mira como tú lo que no te parezco a Jalocina Mira, todos están bailando ¿Y te gusta mucho bailar? ¿Te vas a quedar aquí sentado o qué? Anda, aquí vamos a bailar Y mira que eres bendecido, Mador Baila con él, Marichuy Si se pone fresco contigo Le das un pisotón fuerte y ya Pues órale, pues Que se prepare para los pisotones Porque hasta va a chillar como vieja Ándale, pónganla No voy a ser el culpable De que mi hija se vuelva loca Y cometa algún disparate Por estar tanto tiempo encerrada No, Melia, ya Ya está bien Dígale a Viviana que lo arregle todo Y ponga la fecha para el viaje Gracias Gracias, Juan Miguel Mi hija se va a poner contentísima A ustedes lo que les hace falta Es una segunda luna de miel Gracias 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 Ay, gracias Hija Víjita Víjita ¿Qué pasó? Muy buenas noticias ¿Cuáles? Acabo de convencer a tu marido Se va de viaje contigo No Sí Mira, ya ¿Qué pones esta otra vez para bailar, eh? Sí, ya te habías tardado, mi rey ¿Qué tienes de malo? Es que esta música no se ve la de cachotita Ay, pues yo la bailo así Pero a mí no como la... ¿Aquí vas a estar fresa y te revoltona? Ya, ya déjame, ¿eh? ¿Qué se me pasa por andar perdonando? A ver cómo te sabes Suéltame 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 Ándale, Amador No te dejes Deja, Amador Que no ves que no quieres seguir bailando Ándale, Dice, ¿qué le importa? ¡Que la dejes! Un hombre ¡Fuértanlo! ¡Fuérranlo! ¡Fuértanlo! ¡Fuérranlo! Adelante Don Patricio Lo llaman de la delegación Gracias Martirio Bueno Si él habla Unos revoltosos Bien Enseguida salgo por allá Tenemos que ponernos de acuerdo Para ver que día nos vamos Va a ser un viaje divino Gracias por aceptar mi amor Es que lo deseas tanto Pero por supuesto no será un viaje muy largo ¿No? Bueno Con el doctor San Román Por favor ¿De parte? Del juez Velarde Ah, habla Viviana, la esposa de Juan Miguel Gusto en saludarlo, licenciado El gusto es mío, señora Enseguida lo comunico con él El juez Velarde, mi amor Gracias Dígame, licenciado Ya se nos presentó el primer caso Tenemos a unos jóvenes revoltosos En la delegación ¿Puede usted venir? Por supuesto Salgo para allá en este mismo momento Oye, hey, hey ¿Cuándo nos vas a sacar? Llevamos mucho tiempo detenido Esto es una arbitrariedad Silencio Déjennos salir Pero ahorita mismo Ya, silencio Ya Más vale que se comporten Porque no están en situación de protestar ¿Y usted quién es? Soy el juez que los va a juzgar ¿Juzgar de qué? 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 Viviana, se trata de algo importante Lo más importante para ti es el choco ¿Cuándo lo vas a entender? Sé razonar que Viviana Esos jóvenes ¡Que los encierren! Todos son unos delincuentes Deberían de estar en la cárcel Y no en la calle Eso es precisamente lo que hay que evitar Que se conviertan en delincuentes No tienes derecho a abandonarme Por unos vagos Ay, Viviana, lo siento Pero no tengo tiempo Para muchas cenas hoy Adiós ¿Juan Miguel? Juan Miguel, te estoy hablando ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel! Una vez más les digo Que serán citados Para extruirlos de cargos Hay una denuncia Del dueño de la discoteca Por daños y perjuicios En su propiedad Enseguida voy a hablarles De un asunto Que considero de interés Para todos ustedes Precisamente ahí viene La persona que esperaba Él les explicará mejor que yo Buenas noches ¿Qué pasó? ¡Juan! ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel!